Una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una organización de contrabando de labores de tabaco y se ha saldado con la detención de seis personas. Las primeras pesquisas permitieron detectar una nave en un polígono industrial de Córdoba, donde supuestamente se estaba realizando la manufacturación de hojas de tabaco para su posterior venta. Posteriormente, los investigadores pudieron identificar a los cuatro integrantes de un grupo familiar y detectar una operación de venta de 400 kilos de hoja de tabaco a dos vecinos de Écija, así como detectar una segunda nave de distribución en el mismo polígono industrial. En los registros practicados, se han aprendido más de 20 toneladas de labores de tabaco en diferentes procesos de elaboración. También se han intervenido 34 cajas con labores de tabaco que iban a ser distribuidas por la organización a varios puntos de España y Portugal. Además, se han incautado miles de cajas para el empaquetado de cigarrillos, 46.000 tubos con filtro para fabricar cigarrillos, líquidos aromatizantes, varias máquinas manuales de picado de tabaco y otras utilizadas en el proceso de elaboración de los productos del tabaco. La materia prima aprendida era comprada por la organización en Egipto, Italia y Grecia, y una vez en su poder, era manipulada en distintos grados y distribuida a través de empresas de paquetería, preferentemente a compradores por medio de Internet. Las labores de tabaco incautadas están valoradas en más de 3 millones de euros. Esta operación se ha realizado dentro del marco de colaboración entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, que realizan para la represión del contrabando de tabaco, siendo esta, hasta la fecha, la operación de mayor envergadura que se ha llevado a cabo con este tipo de género en la provincia cordobesa y una de las de mayor volumen registrada a nivel nacional. ¡Gracias!